La gente que me hablaba mal de ti Siempre sí tuvieron la razón Porfa que alguien ya me abra los ojos Antes que se me cierre el corazón Hablé con Dios pa' que me ayude Porque yo solito no pude Me siento muerto en vida y a quien quiero Ya no está aquí pa' que me cure Le pongo pa' que continúe Tártate lo que quieras que aquí te espero Te fuiste y pensé que me iba a morir Pero seguí respirando o algo así No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Y si dejaste ayer pero me fui Mi dignidad te la quedaste Yo me alcancé a ir No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Ando al setenta Me falta una de treinta por andar al cien Extraño a alguien que no voy a decir quién es No voy a decir quién es Y haces falta aquí en la peda Pero X todo bien Ya fuiste y pensé que me iba a morir Pero seguí respirando o algo así No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí Y si dejaste ayer pero me fui Mi dignidad te la quedaste Yo me alcancé a ir No sé dónde estabas antes de conocerte Pero te hubieras quedado ahí